Y comenzamos entonces, revista de prensa de hoy martes, Rosa, bienvenida, buena mañana. Vamos a empezar hablando, pues, por supuesto, del conflicto, esta guerra entre Rusia y Ucrania, pero vamos a empezar con deportes, Rosa, porque una de las sanciones fue que la FIFA y la UEFA Champions League expulsó a Rusia de todos sus campeonatos y luego, por supuesto, vamos a ver todo el análisis político que eventualmente hacemos, pero empecemos hoy por deportes, Rosa. Buenos días, Raúl. Exactamente, hoy nos hemos fijado en la prensa deportiva, porque como no podía ser de otra forma, muchos medios de comunicación especializados en deportes se hacen eco de esta expulsión de los equipos rusos de los campeonatos internacionales. Aquí vemos el Equipe de Francia que dice tarjeta roja, expulsión para Rusia, y luego tenemos dos medios deportivos españoles, no sé si los podemos ver aquí, el AS que dice fuera, ¿no?, con la cara pintada con la bandera rusa de este fan, ¿no?, digamos, probablemente de la selección, y aquí también el marca Rusia fuera de todo con los logos de las distintas competiciones internacionales en las que ya no podrá participar el deporte castiga a Putin. Un tema muy importante en que incluso vamos a ampliar con Juan Pupiales y un analista en deportes a las 7 y 50 de la mañana hora Bogotá, para que todos estén pendientes, pero seguimos hablando, Rosa, del análisis, del salto para hablar ahora de la oposición de la guerra dentro de Rusia, porque hay rusos que se oponen a esto, ¿cierto, Rosa? Efectivamente, y es un discurso que hemos oído mucho, ¿no?, que esta ha sido una decisión adoptada por el presidente que no necesariamente cuenta con el apoyo de la población civil. Precisamente, el salto de España recuerda que según la organización OVD, una ONG financiada, entre otras, por la Unión Europea, desde que se declaró la guerra el 24 de este mes de febrero, más de 6.000 personas han sido detenidas en el marco de protestas contra la guerra y que concretamente este domingo, 27 de febrero, se produjeron más de 2.000 detenciones en este mismo marco de protestas contra la invasión de Ucrania y que la represión atañe también a los medios de comunicación. Se han cerrado distintos medios con una retórica crítica con la guerra y que particularmente el regulador ruso de telecomunicaciones indica, ordena a los medios de comunicación autorizados que usen el término operación especial, como hemos venido comentando, en lugar de guerra o invasión. Raúl. Rosa, y también precisamente eso lo destaca la princesa rusa, también el apoyo popular de la invasión a Ucrania. Ellos dicen, pues, eso, todo lo contrario. ¿Qué más destacan desde Moscú y desde Kiev? Efectivamente, el medio Bedomotny lo que hace es una lectura muy distinta. De hecho, se centra en un adelanto de informaciones por parte del director del Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia, que asegura que, según una encuesta que se está llevando a cabo en estos momentos, el 68% de los rusos apoyan la operación militar especial en Ucrania y que la popularidad de Vladimir Putin va en aumento y que todavía aumentará más si logra ganar rápidamente esta guerra y, pues, reestructurar la economía de forma que, pues, no le afecten tan fuerte, de forma tan impactante las sanciones económicas. Por otro lado, el medio Gliad asegura que este discurso que está teniendo tanto Ucrania como Occidente, de que esta agresión no fue provocada por Kiev, es falsa. Y que, en los últimos 30 años, desde que Ucrania se independizó de la Unión Soviética, ha ido buscando lo que le pasa hoy, adoptando una posición antirrusa. Y, por último, el Kiev Independent está haciendo un minuto a minuto de lo que pasa en Kiev en esta guerra y asegura, una de las noticias que destacamos, es que, según la RADA, el Parlamento de Ucrania, se han visto ya tropas bielorrusas entrando en territorio ucraniano para apoyar a las fuerzas militares rusas. Ayer mencionábamos, Rosa, la decisión de bloquear Sputnik y Russia Today de YouTube, de los canales de YouTube dentro de la Unión Europea. ¿Ya se hizo efectiva esa medida, Rosa? Pues, así es. Estas plataformas ya han obedecido a lo que pidió Ursula von der Leyen, silenciar lo que ella considera una maquinaria de propaganda del Kremlin. Y ya desde hoy mismo no se puede acceder a los canales de YouTube de Russia Today ni de Sputnik en la Unión Europea. Eso también sucede con otras plataformas como Facebook o incluso TikTok, esta plataforma china que también ha bloqueado los videos de estos medios de comunicación estatales en la Unión Europea. Por supuesto, tanto Russia Today como Sputnik consideran esto una violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, pero la Comisión Europea considera que no se pueden considerar estas plataformas medios de comunicación. Russia Today va a llevar el caso a los tribunales y asegura que hasta el momento ninguna autoridad judicial ni ninguna agencia de regulación les había perseguido por calumnia. A su mente. Rápidamente, Rosa, cerramos con la pregunta que se hace del Correio Internacional. ¿Pertinente comparar a Putin con Hitler? Pues hacen un repaso, un análisis de todas estas comparaciones que hemos oído tanto y leído tantas veces desde que estalló esta guerra en Ucrania. Hay quienes dicen que sí, tanto por la retórica como por la estrategia militar. En el New Yorker se leía, por ejemplo, las afirmaciones delirantes de Putin dificultan no compararlo con Hitler. En la estrategia militar hablan de, en este caso, el uso del caballo de Troya alegando a la presencia de minorías respectivamente alemanas y, en este caso, rusas en Checoslovakia, en los sudetes y ahora en el este de Ucrania para introducirse como un caballo de Troya y penetrar en las defensas de sus objetivos. También hablan de que Putin ve débil la Unión Europea y sabe que no quiere entrar en una guerra abierta con Rusia. Y para terminar, hay quien dice que no se puede llegar a hacer esta comparación, que ningún dictador de este siglo XXI puede ser tan cruel como fue Hitler y que también se usó esta retórica de comparar, pues en ese caso, justificar la invasión de Irak, el gobierno de Saddam Hussein con el régimen nazi y que eso provocó esa desastrosa invasión de Irak en 2003. Y precisamente, Rosa, Putin dice que el nazi es Zelensky y que va a desnazificar Ucrania con esta invasión. Eso analizamos en segundos con nuestro primer invitado, a ver Día Rosa. Día Rosa. Gracias.